Bienvenidos al episodio 2 de Gears of War 2, donde lo dejamos en el capítulo anterior, que tenemos que proteger acá la perforadora de Dizzy, así que vamos a continuar la guerrota. ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo, metal! ¡Control! ¡Landa aún a la vista! Vamos a ir hasta allá arriba. ¡Control fuera! Todo tranquilo, que raro. Habla muy rápido. ¡Blover! ¡Ah! ¡Esto me cubre! ¡Esto me cubre! ¡Buena! ¡Sigue le dando! ¡Gracias! ¡Está�! ¡Sigue le dando! muerto 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 ¿no? muerto una Acá arriba hay otro coleccionable, pero yo nomás pongo por las granadas. Yo estoy ahí para hacer una caja de tal Y. No, no, no. Delta, KR-51, informa que los remasis están invadiendo su espacio aéreo. ¿Pueden confirmar? Todavía nada a la vista, Control, pero seguimos atentos. Recuerdo cuando tomaron la agua, durante el invierno de dolor. Fue un mal presagio. Es increíble como un perdón próximo a Jacinto llene tanto tiempo bajo el control de los locustos. Deberíamos haber atacado hace años. Seguro que la Koch tenía sus motivos, aunque probablemente no eran muy buenos. Ok, ya me dejas abrir esto. ¿Quién sigue? Esa que le dispara, puedo preguntar. Todo despejado. ¿No es fabuloso? Ya no hay tinker. Betty es una chica feliz. Ok. ¿Me vale? ¡Nemesis! 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 Tengo en el perímetro de la ciudad. Delta, acaben con todos los nemas. Sube a los nemas. ¡Nemesis! Ya no hay... ...estudemas y ya sé que ya... Arale... Ahí son Seguimos a rescindir o cuerpo de dentro ... ...por el cuerpo izquierdo Subtítulos en 2iendas, tomando posición Amém ¡Ah, momento! DELTA, CUENTRAMENTO DE AMOR Recibido, Cole. Gracias por el apoyo Parece que no necesitan mi ayuda, DELTA Control, DELTA, DESPEJADO Recibido, 5-1 Las circuladoras necesitan una pasilla aérea en Barrickton Square Cambios Recibido, Control. 3-6 está en camino Nos vemos, DELTA Recibido, gracias, 5-1 Sigamos avanzando, DELTA Cole, nos vemos del otro lado Ya lo sabes, Rene Control, ¿cuánto queda para la zona de perforación? Poco, está justo pasando este túnel Recuerden que sus excavadoras de transporte están calibradas para acabar desde el monumento central de la ciudad Van a tener que ayudar a los camiones a alinearlas correctamente Afirmativo, DELTA afuera No, no Aquí puede haber cualquier cosa Tenga cuidado, DELTA ¿Alguna vez te has preguntado por el monumento al interno? DELTA, eso tiene razón Fuerza o luz ¿Qué quieres decir? DELTA Vamos al momento, se me acaban las balas Sigan avanzando Uy Ya faltan pocos A tres de ti, se saliendo los pedos A tres de ti, se saliendo los pedos ¿Dónde está este pedo? Eso tiene que doler Dizzy, un poco de luz No te preocupes, le estoy cubriendo el muro No, un montón Ya se me está acabando la munición Tengo uno ¿Qué? ¿Qué onda con Carmen? Si creo que nos cortó Bueno, ahorita está despejado Vamos a llevarnos un recuerdo Yo siempre voy por los tejados Pero no me gusta jugar la pena Nomás tengo tres municiones de escopeta Necesito municiones Vamos Eso Aquí falta uno, no, ahí está Si se ve que voy a disparar aquí Ya voy Eso No, no sé qué voy a disparar aquí Vaya No, no, no sé qué va No sé qué va No sé qué va No sé qué va Eh, vino, vino ardidito a mis pies. Quinta a la zona de perforación. Creo que el resto será un paseo. Quintana en el que llega. ¡Tenemos un Brumac saliendo del túnel! ¡Oh, mierda! Va a intentar molestar a mi Betty. ¡Defienda la perforadora! Vamos, Sal, que tengo un regalito para ti. ¡Bienvenido de nuevo muchachos! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Huele a barbacoa de Brumac! Maldita sea, vaya al cementerio. Esas asquerosas larvas se cagaron por todas partes. ¡No respetan a los muertos! Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del Pétulo, que ahora nos vendrían muy bien. ¡Oh, tío! Control, aquí Delta. Llegamos a la zona de perforación. Recibido, Delta. ¿Están listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras. ¡Si Delta me cubre el culo claro! Recibido. Control fuera. ¡Lacust! ¡Tenemos una mujer o de larvas! ¡Guau! ¡Que rato era siempre! ¡Guau! ¡Que rato era siempre! ¡Muit! ¡Guau! ¡Adiós a mi mortero! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Casi me respondió de ahí. Se acercan. Agachense y dancen granada. Un golpe. Un golpe. Un golpe que tasklaje. Estoy agarrando un poco de munición Vamos y vamos Otra vez Chikers Vamos por este lado ¡Quitense! ¡Aguas! 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 ¡Sus! 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 debería funcionar ya gracias control muy bien démosle un empujón a esta excavadora listo ¿dónde? otra vez Locus ahora pinche ya que se travesa acá habrá más guerra ¿es el Carmine? nada más que como Trey Franco oye agáchate que te van a volar la cabeza y ahora vamos a pelear contra unos estamos detectando importante actividad ríos Aquí ahorita vamos a pedir contra algunos de los chitos, los desgraciados, y nos van a dar punto de control, es que ya se me está acabando el tiempo de memoria que tengo, así que por eso pausé el punto de control, aquí ya se guardó, así que nos podemos ir al menú, nos vemos en el siguiente capítulo.